Tú me quieres ver solo pa' chingar Y yo no quiero nada si no vas de trazo Y el uno llena cuatro vueltas más Pero vente más que no quiero na' Hoy la noche está para reventar Para reventar Mami, yo no comprendo y sé Que lo que tienes son celos y crees Pero tú no me vas a perder Tengo un ropa para atender Dije uno y volví a caer Tiene algo y no sé qué es ¿Cómo hacer? Ya no sé Fumo otro, vamos a enloquecer Mami, quiero saber lo que pasa Yo escribiendo y ella no contesta al WhatsApp Le entran los calores y no paso por la casa No lo dudes, lo hago todo por ti, gitana Y ya no sé cómo decirle Mami, para ti todo lo que existe Por ti yo no voy a rendirme Deja que miren y critiquen Me he visto y te contesto al WhatsApp A dos calles de tu casa Que la noche será eterna Mami Y que me esperes en tu puerta Una cena, una promesa Si estamos juntos no le des más vueltas Si estoy contigo me sobra la fiesta Y que esta noche será nuestra Y que esta noche será nuestra No hay más preguntas si tú aciertas Si estoy contigo me salen las cuentas Siento que va a cámara lenta Que por ti no pido más Tú pa' mí la libertad Y aprendí deje ser mal Que estoy bien si tú lo estás Que por ti no pido más Tú pa' mí la libertad Y aprendí deje ser mal Que estoy bien si tú lo estás Tú me quieres ver solo pa' chingar Y yo no quiero nada si no voy detrás Hoy la noche está para reventar Para reventar Tú me quieres ver solo pa' chingar Y yo no quiero nada si no voy detrás Hoy la noche está para reventar Pero vente más que no quiero nada Hoy la noche está para reventar Para reventar Tú me quieres ver solo pa' chingar Yo no quiero nada si no voy detrás Tú me quieres ver solo pa' chingar Tú me quieres ver solo pa' chingar Gracias.